Bueno, a las 9 y 11 de la mañana tenemos nuestra entrevista estelar. Con nosotros está don Francisco Domínguez Brito, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, ex procurador de la República, ex ministro de Medio Ambiente, una persona con una dilatada carrera política, probado, honesto, sincero y al que nosotros le tenemos mucho, mucho, mucho aprecio. Muy buen día, don Francisco. Gracias, gracias, gracias. De verdad que muy contento de estar aquí con jóvenes tan formados, preparados, de verdad que ustedes cada sábado orientan y forman a mucha gente desde sus hogares o desde sus vehículos donde se encuentren. Y muy contento porque también estoy aquí con una comitiva muy interesante de jóvenes políticos, al igual que ustedes. Gracias. Esa dirección de aplausos. Sí, 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 sí. Aquí hay un reedores jóvenes de hoy día, Arturo que nos acompaña, de verdad que un fuerte abrazo. Y hay uno que es un poco divertido porque él presumía mucho de ser el séptimo más votado. Ah. El séptimo más votado. Y cuando se fuera va el Paz, él dijo, no, ahora yo soy el sexto. Enhorabuena, hija. A la comitiva central. Pedro Guillermo, a los demás jóvenes, de verdad, un fuerte abrazo. Hay una amiga de ustedes que le dicen Carolina, ¿ustedes la conocen? Sí, muy bien. Y bueno, entonces... Y ahí hay un amigo ahí que, bueno, que parece que será próximo diputado. ¿Cómo? Don Julio Cuello. Y creo que el Congreso tendría un experto en políticas deportivas. Sí. Y una persona que se ha entregado mucho con los jóvenes. Y Cuello, de verdad, que es uno de los valores más importantes de la juventud que nosotros tenemos. Así es que todo el éxito para ti. Muy bien. Bueno, lo demás lo vamos mencionando chin a chin. Sí, sí, sí. Lo va colando ahorita en el camino. Sí, sobre todo a Adria. Bueno, Francisco. Pues iniciamos de inmediato. Adelante, don Cristian. Don Frías. Con las 16 preguntas de Cristian. Francisco, sí, yo tengo 23 hoy. 23 preguntas. Usted, perdóname, ¿qué es eso de Francisco? Don Francisco. No, que yo no conocí chiquito a él. Francisco me conoció. El primer voce que yo tuve en periodismo me lo dio Francisco Miguel. Alguno me tiene falta a mí. Sí, sí. Francisco, el tema de la seguridad ciudadana. Usted fue procurador general de la República. Una vez, una vez, se lo puede mandar. La primera vez que yo vi a Sergio Carlos entrevistándome. Él empezaba con algo. Y yo era fiscal del distrito. Y me dice, don Abel Rodríguez del Orbe, cuénteme tal cosa. Ay. Él era un niño casi. Empezaba porque Abel era el procurador. Y yo era el fiscal. Y me dice, mira, muchacho, tú eres como hijo mío porque él se crió en Santiago y yo lo quería. Ese fue mi primer voce. Después de ahí, es él que me da muchas voces. Constantemente, Francisco. Constantemente. El tema de la seguridad ciudadana. Yo creo que la estoy pagando. Ha sido una preocupación constante en la ciudadanía. Y el presidente recientemente, en su discurso que ofreció precisamente en su natal Santiago, hablaba de una reducción en los hechos, en los homicidios, en los asaltos, en los arrebatos incluso. Lo señalaba así. Y yo quisiera saber su análisis sobre la situación actual en materia de homicidios y su propuesta también en caso de ser el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana para llegar a la presidencia de la República. Mira, qué interesante porque debe girar alrededor de esos dos puntos. ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos y qué podemos hacer para mejorar la situación? Cuando tú ves el diagnóstico real, tú tienes que ver que hay tres elementos que son los fundamentales. Homicidios, atracos, básicamente, tal vez el consumo de drogas o el narcotráfico. Y yo pondría un tema que es el secuestro. La República Dominicana en este momento, cuando tomamos los homicidios, por primera vez en 10 años se ha roto la tendencia. Y eso es peligroso. Ojalá que solo sea este año. ¿Por qué? Porque hemos tenido una tendencia decreciente de tener 25 homicidios cada 100 mil habitantes hasta llegar a 9 o a 10 homicidios cada 10 mil habitantes. Para que ustedes sepan, para Naciones Unidas, más de 10 se considera casi catástrofe, epidemia. Le llaman que realmente es muy malo. Imagínate 25. Imagínate Haití que tuvo casi 158 cada 100 mil habitantes en solo dos meses. Ni hablar de San Pedro Sula o Caracas, que han sido las ciudades de San Salvador, que tenían 78 cada 100 mil habitantes. Pero tener una tasa de 9 sigue siendo muy, muy alta cuando los países europeos tienen menos de uno cada 100 mil habitantes. 0.2, algunos de ellos 0.4. Pero también es positivo porque yo puedo comparar el Distrito Nacional o la República Dominicana con ciudades norteamericanas como San Luis, que tienen tal vez 20, 25 homicidios cada 100 mil habitantes. Washington es una ciudad que tiene una alta tasa de homicidios. O sea que hay varias ciudades en los Estados Unidos que tienen tasas de homicidios muy, muy, muy altas. Pero en República Dominicana cambió la tendencia. Y el presidente tiene que ponerle mucha atención porque por primera vez en 10 años aumentó la tasa y estamos en un 11 y pico, casi 12, de acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Estadística. Y aquí quiero de nuevo también hacer un reclamo. Me tocó, nos tocó a nosotros crear el sistema de estadística judicial en la República Dominicana. Era mi pasión, es mi pasión. Cada mes, 15 días después del mes, se publicaban todos los datos estadísticos de la tasa de homicidios y de secuestros en la República Dominicana y de incautación de drogas. No se está haciendo, no hay manera de nosotros verificar, salvo este dato que dio la Oficina Nacional de Estadística, o casi un año después, porque se va evaluando el 2021. Y no debe ser así. Lo segundo, robos y atracos. Igual han aumentado, igual aumentaron en el gobierno nuestro. Igual la tendencia es seguir aumentando la ola de robos y atracos. Y es lo que más le preocupa a la gente. Y le preocupa porque ya la gente no pone ni siquiera una querella. Al que le roban un tanque de gas en su casa no va, al que le roban una motocicleta no va, al que le roban un inversor o unas baterías no va. ¿Por qué? ¿Para qué? Si no va a pasar absolutamente nada y mucho menos me van a devolver lo que me robaron. Ni hablar de los atracos a mano armada, que son los más terribles, sobre todo en motocicletas, dos hombres, jóvenes. Hay un perfil, hay un perfil para estos. Y el tema de los secuestros que son casi nulos en la República Dominicana, casi inexistentes. Esa es la gran realidad que nosotros tenemos aquí. Y el tema del consumo de drogas, que yo lo vería, igual creo que en la República Dominicana el consumo de drogas es menor que la mayoría de los países del área. Es mi conclusión durante muchos años. Pero igual creo que habría que tomar otro tipo de decisiones. ¿Qué yo haría presidente de la República? Yo digo que lo primero es que hay que luchar contra la impunidad. ¿Qué quiere decir la impunidad? Que una gente que roba y mata y no lo agarran va a seguir robando y matando. Eso es una realidad. Entonces tiene que haber temor, tiene que haber miedo. Con el actual sistema no hay ese miedo. Primero porque desde el punto de vista de la policía, la impunidad y la ineficacia en los casos de robo y de atracos en las calles es total. La ineficacia también en los casos de asesinatos, llámese de homicidios premeditados, también es más de un 60 o un 70%. Los casos que descubrimos son los casos que son fáciles de descubrir. Y así no vale. Yo haría una nueva policía. Una nueva policía. Esto no es tiempo de... El presidente está comiéndose la cola, él mismo, recibiendo informaciones erradas y sacando conclusiones erradas con el tema de la policía. Y va a fracasar. Y está fracasando. Y se está... Y se desespera y anuncia cosas, se anuncia cosas. Y al final el tiempo va pasando y no va a lograr absolutamente nada. Y crea comisiones de personas que saben y de personas que no saben y no van a lograr nada. Esa comisión tiene meses que no se reúne y en consecuencia van a lograr mucho menos. Entonces realmente habrá un fracaso total en ello. Yo haría una nueva, una nueva. Y yo empezaría reclutando a 3.000 hombres y mujeres. Y empezaría con la policía de investigación. Profesionales, formados, que sean egresados de la academia policial o militar o de las universidades. Que sean sometidos al polígrafo de manera constante. Porque el tema ético en la policía es vital. Uno de los grandes problemas no es la profesionalización. Tal vez el más grande es el ético en la policía. Y entonces yo quiero y lo sometería al polígrafo de manera constante. Para entrar y cada seis meses a un sistema de evaluación de desempeño. Aquí no existe sistema de evaluación de desempeño. Aquí ni siquiera hacemos encuestas de victimización. Para ver cuál es la realidad en cada barrio. Aquí ni siquiera hacemos encuestas de percepción. Y aquí yo quiero diferenciar. Una cosa es, yo te pregunto, ¿qué tú opinas si en el barrio hay más delincuencia? Es un poco de percepción. Y otra es que yo te diga, ¿a ti te han atracado? Que también ya ese es de victimización. Entonces son puntos que deberíamos ir abordando. Para yo evaluar desempeño. ¿Cuántas querellas por robo me pusieron en los alcarrizos? Dime cuántos, coronel, usted ha resuelto de estos casos. ¿Cuántas baterías usted ha devuelto? ¿Cuántas motocicletas usted ha devuelto a las víctimas? ¿Cuántos declararon? ¿Cuántos fueron allá los homicidios? ¿Cuántos se resolvieron? ¿Cuántos no? Entonces necesito un sistema de evaluación de desempeño. Pero igualmente una policía que esté paga como un profesional. Y me dicen más presupuesto. No, aquí hay más policías que lo que requiere la República Dominicana. Cada vez que yo escucho que hay que buscar y contratar a la policía. ¿Se ha planteado duplicar la policía? Es una locura porque no saben lo que están diciendo. ¿Cuántos son los 38 mil por los 11 habitantes que tenemos? No saben lo que están diciendo. No saben absolutamente nada. Y siguen en ese proceso de reclutar a los locos. Nosotros, yo recuerdo, una vez había, yo siendo procurador, una locura que había que reclutar, que había que reclutar. Y se hizo un reclutamiento en la policía. No aparecían los muchachos de los campos, que son los que tenían un poco más de disciplina y de sentido ético. Y lo cogimos así, como a lo loco. En muchos barrios de aquí, muchachos que no tenían trabajo, que no tenían profesión. Es decir, los menos aptos. Y al final los resultados fueron terribles. Fueron terribles porque esos mismos policías se dedican al crimen y al delito. Hay que cambiar el esquema. Y yo empezaría con la investigativa y seguiría luego con la uniformada. Prioridad, robos y atracos. Yo veo, cada vez que yo veo los agentes de DGC, antiguamente, poniendo multa por una serie de cosas en las esquinas. No, no. O cada vez que yo veo recogiendo motores agentes de trabajo, y yo mismo me digo, el mismo error que cometíamos nosotros. Lo que yo te decía, el gobierno debería concentrarse en no cometer los errores de nosotros. Pero son agentes de trabajo, que andan en una motocicleta, que andan con un Uber Eats o con una cosa atrás. ¿Para qué le vas a quitar el motor por el hecho de que no tenga tal vez algo? Ese no es la prioridad. Sería importante. Yo creo que sí. La prioridad es identificar en una motocicleta, si van dos hombres, revísale si tiene armas. Revísale la cédula para ver si tiene un expediente. Tal vez si tú le ves el perfil, yo haría una nueva policía. Bueno, hablando, perdón, yo sé que hay un orden, pero rapidito, y para tomar la palabra de errores me metí ahí adelante. Usted habla de errores, lo cual me llama poderosamente la atención porque durante mucho tiempo, algunos dirigentes del PLD carecían de esa autocrítica, o han carecido de autocrítica. Tampoco creo que haya que salir a pedirle perdón a nadie, yo creo que es una exageración. Pero en 16 años consecutivos se cometen errores y aciertos. Ahora bien, hay un ala más extrema que dice que el PLD no resolvió ningún problema en 16 o 20 años. Y que ahora no tienen moral para venir a hablar de los problemas reales, de las soluciones. Aquí estamos hablando de propuestas concretas, algunas ideas tan interesantes. Sin embargo, ¿qué le responde a esas personas cuando le dicen que el PLD ya no puede hablar de los problemas de la gente, de los problemas reales del país y de las soluciones que conllevan? Eso es como una madre que una vez delante de un adolescente dijo que cuando tenía 17 años se fue de parrando. Pero esa madre ha formado a esa hija, ha luchado como madre soltera, le dio una oportunidad, ya ella es casi profesional y un día le llama la atención y tal vez la hija le dice, no, tú no tienes moral porque tal día hiciste tal cosa que tal vez no era mala. Eso no es así. O sea, todos cometemos errores, pero tú no puedes decir que yo no tengo moral para evaluar, para señalar puntos. Yo no creo. El mismo tema de seguridad ciudadana, yo creo que es un elemento interesantísimo. El PLD redujo de 25 mil cada 100 mil habitantes la tasa de homicidios a casi un 9. Me parece que es un hecho sin precedente en América Latina. Y si tú me preguntas a mí, porque era un tema de grandes discusiones, ¿a qué se debió esa reducción? Yo le diría a una política de persecución en los casos de homicidios más intensa y más personalizada. Y segundo, paradójicamente al 9-1-1. Creo que el elemento diferenciado que más ayudó a la reducción de la tasa de homicidios fue el 9-1-1. Disuación. Y yo me pregunto, disuación, óyeme otra cosa que parece una locura lo que te voy a decir, pero es muy probable que mucha gente herida de arma blanca o de balas ante una atención rápido no haya muerto. Eso puede tener también una connotación. Pero sobre todo el 9-1-1 mantuvo que cuando había algún tipo de, por ejemplo, de violencia de género, una discusión rápidamente iba la policía. Antes eso no sucedía. Y muchos casos se evitaron. Cuando en un bar o un cabaret sucedía algo, el 9-1-1 llegaba inmediatamente. Fue muy disuasivo, muy disuasivo. Yo creo que ese es el punto más importante. Tal vez, tal vez el deterioro del 9-1-1 puede haber implicado la tasa de estos dos puntos de aumento. No sé. Son puramente especulaciones que yo pudiera hacer. Pero el otro punto que yo no quiero dejar de lado, porque hice recientemente una rueda de prensa sobre eso, es el tema de los secuestros. La República Dominicana tiene una tasa cero. La mayoría de los países de América Latina siempre el empresario tiene preocupación con los secuestros. Aquí no hay la más mínima preocupación. La persona más millonaria del mundo hoy puede salir a las calles y no tiene ese miedo de que alguien lo vaya a secuestrar. Y los secuestros se expresa eso que son rápidos de una tarjeta también son mínimos. Y los únicos secuestros que se dan hoy en día son por ajustes de cuenta de gente que vino a Nueva York y le dio un tumbe a otro. Y yo decía que hay que tener cuidado con Haití. Y le decía al presidente Abinader, vamos a crear una unidad especializada, porque allá hay pandillas organizadas, sumamente organizadas. Porque recientemente las autoridades federales en los Estados Unidos declararon que hay un aumento sin precedentes de tráfico de armas de guerra, de armas de guerra a la República Dominicana. Recientemente se incautó un fusil, un rifle de francotiradores cuyos valores de 60 mil dólares. Yo creo que el ejército ni la armada de la República Dominicana tiene un rifle de esos que se estaba trayendo para Haití. Entonces realmente es preocupante que cuando ellos vean que quieren crecer en negocios de la industria del secuestro, quieran venir a la República Dominicana. Es la tendencia. Lo han hecho los colombianos cuando ya ellos nos daban, se expandieron. Lo hicieron los carteles mexicanos también. Las maras salvadoreñas, la 18, la 13, todos lo hicieron. Y por qué yo no pensar que también las nuevas pandillas haitianas no lo van a hacer. Cuando lo tradicional, la vocación es buscar nuevas fuentes de ingreso y República Dominicana está al lado. Es una frontera muy permeada, donde la corrupción es enorme, enorme, donde cualquier ciudadano haitiano puede venir a la República Dominicana con una visa sin que le hagan ni siquiera una entrevista, porque es simplemente un buscón el que va con el pasaporte donde el cónsul y le pone la visa. Ahí no, ahí no ven si es... Miren, en Haití hay dos grandes capos, jefes de las drogas. Unos le llaman Tití Gabriel y otros le llaman Barbacú. Ustedes lo han oído en la prensa. Son buscados, son los dos grandes jefes de los carteles. Yo me atrevo, yo, 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 que si ellos quieren una visa para venir a la República Dominicana, no estoy diciendo que vengan ilegales, ellos solo tienen que mandar un buscón. Ese buscón va con un saco lleno de pasaportes donde los cónsul es dominicano. No ven nombre, no ven cara, no ven nada. Le pone la estampillita y tiene la visa de la República Dominicana. Para cruzar legalmente. Para cruzar legalmente. El tema de la seguridad hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo con medidas migratorias, con medidas profesionales. Hay que crear unidades de acción rápida para que si sucede un secuestro de esa naturaleza, seamos implacables, que no puede haber impunidad. Y entonces, esas son las cosas que yo estoy abogando. Abogo por una nueva policía, abogo por concentrarnos en los robos y los atracos, abogo por una política de armas más restrictiva, abogo por más control respecto de Haití, a las nuevas pandillas que se están formando, abogo en materia de drogas para que el tema del consumo sea más de salud pública, no criminal. Un consumidor de marihuana no es un criminal. Un consumidor de marihuana no es un delincuente. Y si no tenemos eso muy claro, estamos mal. No tiene sentido yo mandar un jovencito de 18 años a la Victoria porque le encontré un cigarrillito de marihuana. No tiene sentido. Y esas son mis posiciones. Don Francisco, le hago brevemente tres preguntas, obviamente teniendo claro que siempre se lo he dicho, y lo he dicho inclusive... Aprovecha y ya está parcializada conmigo porque no queremos mucho. Exactamente. El cariño, la verdad, el respeto, y que ha demostrado que es una persona de los pocos funcionarios que han sido honestos en los pasados gobiernos. Tres preguntas en una. Tres preguntas en una. La primera es, ¿qué tanto afectó a su imagen dentro del partido cuando usted quemó la gorra del PLD? Número dos. ¿Por qué usted, con el perfil que tiene, con el perfil que tiene, y las posibilidades que tiene, ¿por qué participar en un partido con tanto desprestigio al momento? Y en tercer... Bueno, vámonos con esas dos. La primera me da. ¿Para qué tú quieres que él se vaya? Si tú quieres. Yo la quemaría cien veces la gorra, yo no tengo ningún problema. Era simbólico, me quemé una gorra podrida, que representaba corrupción, inmovilismo, falta de entrega, falta de servicio, y me puse una gorra morada, reluciente, con una estrella amarilla reluciente, que representa honestidad, los ideales del profesor Juan Bosch, servicio, vocación de hacer las cosas bien. Y esa fue la simbología de eso. Y hay una frase que dice que si tu mano se pudre, ¿verdad?, por cualquier enfermedad, y te va a llevar el cuerpo entero y la vida, pues córtate la mano. Y el PLD siempre, y cualquier político, y en la familia, y en la relación de pareja, y en todo en la vida, si tú ves que hay algo que te va a destruir, córtalo, córtalo. No lo dejes, no lo dejes. Y ese es un mensaje que yo le digo a todo el que me está escuchando. Uno a veces ve cosas malas y la tolera. Ve cosas malas y no la denuncia. Ve cosas malas y dice, ¿para qué yo me voy a meter en eso? ¿Para qué yo voy a buscar problemas? Es una tendencia de nosotros. ¿Pero para qué yo buscar tanto problema? Deja eso así, deja eso así. Deja eso así. Al final, no hay tiempo. Y suceden cosas que tenemos que lamentarnos más adelante. Sobre el PLD te digo, mira, tengo tantos años en el PLD, muchos, muchos años. Empecé a los 18. Y te puedo decir que es un gran partido de hombres y mujeres honestas. Yo que estoy trabajando en cada uno de nuestros barrios. Yo he visto funcionarios, muchos de ellos que manejaron miles, miles de millones de pesos. Miles. Y tú ves cómo viven y tú ves la dificultad que tienen para conseguir un trabajo. Y tú lo ves vendiendo uno cemento, otro buscándosela como puedan. Y tú dices, bueno, yo tengo que llenarme de orgullo cuando veo todo esto. Y a mí no me gusta decir nombre, pero voy a decir un nombre porque tengo una actividad con él mañana. Pero cuando tú ves a Juan Francisco Caraballo, que manejó el FEDA, que manejó muchísimas cosas. Y tú ves la integridad, lo uso a él porque es que voy a Moca mañana. La integridad de... Y así como él, realmente, tal vez no porque Arturo está aquí, pero por eso lo veo a... Pero Winston Santos, pero... Mi tío. Pero qué lindo. O sea, cuando tú ves a René Jaques, que manejó el INAVI, y tú dices, pero yo tengo que inclinarme ante ellos. Porque es muy fácil ser serio sin haber manejado nada. Claro. Es muy fácil. Pero estas personas que tienen tantas condiciones humanas, yo vivo orgullo. Y como ellos, pido perdón porque son muchísimos. La mayoría, que dos o tres se hayan equivocado, a la posición mía, que el que se equivocó, que asuma su responsabilidad. Se le cortan la mano. Susy, sí. En ese mismo orden, en una entrevista en televisión hace unos meses, hablábamos de esa actitud crítica que tiene con la organización política en la cual milita. Sin embargo, esa actitud crítica no necesariamente la tienen los otros miembros de la cúpula del partido ni los otros precandidatos a la presidencia. ¿Qué garantía tenemos en un gobierno suyo de que, pues, se va a cumplir esa lucha contra la corrupción a nivel interno? Y, en otro orden, también preguntarle qué le dice a quienes entienden que, pues, Margarita Cedeño ya ganó y no hay ni siquiera que hacer... No, que el vice, dice la propuesta de Freco. No hay ni siquiera que hacer el proceso de consulta entera. Mira, yo, un gobierno nuestro, un gobierno nuestro, un gobierno nuestro tiene que trabajar mucho con la crítica y la autocrítica. Y voy de nuevo a los orígenes del PLD y siempre digo, el PLD tiene que volver a sus orígenes. Cuando el PLD tenía la planificación estratégica, ni siquiera en las empresas se hablaba de eso. Y ya el PLD hace 30 años hablaba de planificación estratégica y todo lo que nosotros hacíamos era mediante ese sistema. Y luego teníamos el sistema de crítica y autocrítica. Teníamos que evaluar todas las actividades y, en cada una de ellas, tomar decisiones. Eso es vital, que nosotros retomemos esos principios. Y yo haría un gobierno de ese tipo. No vamos a equivocar. Seré presidente y me equivocaré. Pero habrá sanciones. Como mucho. Y habrá sanciones también, pero otras equivocaciones será por errores, no por corrupción, porque todos los humanos nos equivocamos. Lo importante es que constantemente tú trates de mejorar, rectificar errores, ver por qué no logramos las metas. Yo quiero trabajar con misiones. ¿Qué son misiones? Son, como presidente, cómo reduzco los robos y los atracos en la República Dominicana. Cómo evaluarlo todos los años. Hay 4.000 personas que mueren, casi 5.000 en accidentes de tránsito. Cómo yo evalúo todos los meses para que se reduzcan. Si ustedes lo ven, el tema de los accidentes. Nosotros hicimos aquella vez y yo creo que no ha cambiado. 4.000 por 10, ¿cuánto dos? 40.000. ¿Cuánto? 40.000. En 10 años aquí han muerto 40.000 personas de los cuales la mayoría, ponle algunos 30, 32.000, son jóvenes entre 18 y 29 años. Vaya. Esto es una guerra. No es una guerra en cualquier país de Europa o de el tema de los accidentes de tránsito y la mayoría en motocicletas. Entonces, sí es un tema vital que nos hacemos los locos porque ya nos acostumbramos. Ah, se murió. Yo vi que me rompió el alma. Me llama un amigo y ya me están haciendo despedida. Ay, Dios mío, qué rápido. Me llama un amigo que murió su sobrino, 16 años. Lo iban a filmar en béisbol. Después resulta que es hijo de Doña Miriam, una periodista en Santiago. Un hijo único. En un carro deportivo, alguien que ya tenía cuatro o cinco infracciones de tránsito. A mí se me rompe el alma. Yo sentí que fue un hijo mío. Era sobrino de alguien que yo quiero mucho. Y luego cuando veo su foto también, o sea, imaginémonos esa madre. Hoy debe estar destruida como muchos de nosotros cuando vimos esto. El tema del tránsito. Entonces, es un gobierno que se concentre en cosas muy puntuales. Yo quiero reducir los accidentes de tránsito. Yo quiero reducir los atracos. Yo quiero que haya estancias infantiles en cada barrio de la República Dominicana. Yo quiero que las jornadas extendidas sean para la música, en las tardes, teatro, artes y deportes. Yo quiero que la mañana de la escuela sea para aprender a pensar y a razonar y no a memorizar. Entonces, en cada cosa, cosas muy, muy puntuales, muy, muy puntuales. Y ese sería el gobierno que nosotros vamos a hacer. Vamos a ganar el 16 de octubre de la consulta. Están abiertos los aspirantes a ser vicepresidentes con nosotros y otros más. Me siento el candidato más formado, más preparado para enfrentar al PRM, más sólido, con los pies más sobre la tierra y con el que tiene más posibilidades para recibir los embates que vendrán, porque vendrán grandes, grandes para el candidato que sea del PLD, vendrán grandes francotiradores a rompernos la cabeza. Me siento el que tengo la mayor protección, si se quiere, para ello y para enfrentarlo. No tengo la menor duda de que el PLD va a elegir ese candidato que le permita derrotar a Luisa Binader y al PRM. Francisco, Julio, que me toca. Yo me quiero ir a algo básico, mirando su biografía en Wikipedia, yo veo que, según dice esto, usted ingresó al PLD en el 84, evidentemente, con una militancia política desde ahí, luego fue procurador fiscal en el 97, es decir, 11 años después, déjame ver, exacto, 13 años después, procurador fiscal del Distrito Nacional y luego, bueno, fue procurador general. Y ahí me fui a la fin, usted, director ejecutivo. Bueno, pero en materia de justicia, primero procurador del distrito y luego entonces procurador general de la República, habiendo sido antes desde los 84 miembros del PLD. Esto, claro, no es nada malo porque hasta este momento el procurador general de la República, pues, lo designa mediante un decreto del presidente de la República. Partiendo de esos antecedentes, que usted fue un fiscal y fue un procurador con militancia partidaria anteriormente, ¿qué opinión le merece esta iniciativa del presidente de haber designado una procuradora general sin militancia política y su intención de reformar la constitución para que esto sea institucionalizado? Y de paso, porque veo que se me acaba el tiempo, considerando la comitiva buenísima de jóvenes que veo que lo acompañan, ¿qué usted opina desde la juventud emergente del partido? ¿Usted cree que está en condiciones de dirigir el partido considerando que tienen un presidente del PLD muy experimentado, el expresidente Daniel Medina, y por ejemplo un vicepresidente como Ariel Jiménez? Mira, voy con lo primero, no fue la primera vez que se designa a una persona sin militancia, Abel Rodríguez del Orbe fue una persona sin militancia con las mismas características un poco que tenía en este momento doña Miriam, que también es una extraordinaria persona. Lo más importante es la carrera judicial y la carrera del Ministerio Público. Y esta ola de reforma de justicia, donde también el magistrado Subero jugó un rol sumamente importante ya se agotó. Yo como presidente voy a plantear una nueva ola de reforma judicial donde la prioridad sean, ¿sabes qué? Los pobres. La gente cree que la justicia solo es la lucha contra la corrupción y no es así. Aquí hay 10 millones de habitantes que no pueden ir a un tribunal porque no tienen dinero porque es muy costosa. Y después que hacen el sacrificio duran 2 y 3 y 4 años y el caso nunca termina. Y entonces lo esencial aquí nos está discutiendo y nos han entretenido que el presidente Abinader creó la justicia independiente y yo digo y qué disparate tan grande y hay gente que se lo cree y le hacen ese relato. La justicia es un todo compuesto por muchísimos entes donde el más importante es la judicatura. Así es. La judicatura. Que nada tiene que ver con la procura. Donde los demás son auxiliares. En el área penal hay un sistema adversarial donde se supone que hay un acusador y una defensa. Y el juez es el que tiene la última palabra. Están en igualdad de condiciones. Por eso cuando yo escucho eso digo no. La grandeza del PLD fue que en su gobierno se creó la ley de carrera judicial, la ley de carrera del Ministerio Público, se creó la escuela de la judicatura, la escuela del Ministerio Público, se creó la defensa pública, fuimos los creadores del Instituto Nacional de Ciencias Forense, el INACIF, fuimos los creadores de la Oficina Nacional de Atención a las Víctimas, fuimos los creadores de los centros de violencia integral fuera de la policía con un manejo plural, si se quiere, de actores como médicos, legistas, policías, fiscales, etcétera, en cada uno de ellos. la gran justicia institucional que pudiéramos tener hoy en día se debe a todo eso que costó años, que no se hace con la designación de una gran persona como titular en un puesto, por eso cuando yo escucho al presidente Abinader diciendo eso, yo digo, ¿por qué engañar a la gente así? Y peor que a gente que se lo cree. Ahora, se agotó, se agotó, el sistema de justicia en República Dominicana se agotó, los pobres no tienen derecho ni acceso y tenemos que ir a una reforma constitucional, a una ampliación del Consejo Nacional de la Magistratura. Una de las cosas que yo decía, pero el presidente somete un proyecto que ahora lo retiró, no volvió a hablar de eso, y entonces habla de justicia independiente y lo que plantea es un mecanismo para controlar el Tribunal Constitucional, ya empezamos mal. Luego plantea que fiscales de carrera no pueden ser procuradores adjuntos de la Procuraduría General de la República. Ya empezamos mal. Sin embargo, el presidente en una decisión que yo aplaudo, que yo aplaudo, los dos últimos procuradores que designó fueron de carreras, contradiciendo todo el proyecto de ley anterior y dando también una manifestación de respeto a la institucionalidad, porque yo tampoco voy a venir a criticar. Creo que el presidente en ese aspecto tomó una gran decisión. Pero el país tiene que abocarse a otro sistema, que los jueces sean electos por menos políticos y más profesionales, que es presidente de supremas cortes o del constitucional, sean parte del consejo, que las universidades sean parte del consejo, que las atribuciones del Consejo Nacional, del Ministerio Público y del Consejo Nacional de la Magistratura sean más limitadas, porque eso se convierte en un sindicato y eso está debilitando la administración del sistema de justicia. Incluso hubo un momento que carteles de droga casi controlan el Consejo Nacional y todo eso ha pasado. Entonces, yo me abocaría como presidente a una gran ola de reformas. Por ejemplo, yo digo, ¿quién puede hacer un matrimonio en la República Dominicana? ¿Un oficial que da fe? Dígame alguien, ¿quién lo hace? ¿Quién es el que realiza los matrimonios? Ustedes no saben. El oficial civil. El oficial civil. Entonces, si yo tengo poder para hacer un matrimonio, ¿por qué yo no tengo poder para disolverlo? ¿Y por qué yo no establezco un preliminar de conciliación ante la Oficialidad de Estado Civil y que sea el mismo que realice la separación para evitar los divorcios por pique que siempre se dan? Yo era abogado y cada vez que todo el mundo se iba a divorciar conmigo, yo lo guardaba el expediente. Hasta que no volvieran, no lo hacía para evitar el pique. Entonces, son de las cosas. El 34%. ¿No cobraba usted? No, porque yo no era hasta... Porque hasta que no se parte ahí... Como abogado, ese es mi gran también problema. Y yo digo, bueno, pero yo le estoy quitando el 30% del trabajo a las jurisdicciones civiles para que se concentren si yo lo hago así. Si yo establezco el juez de ejecución de los actos notariales civiles y le doy más fuerza a los actos notariales, pues yo voy a descongestionar y la gente más pobre va a tener acceso. Vamos a hacer una gran reforma, yo lo voy a hacer no solo en seguridad ciudadana, no solo en educación y no solo en justicia. Con los jóvenes, miren, no es para yo darle coba, porque lo que yo te voy a decir, se lo dije a esa persona a nivel personal, se lo dije, y es con Yuri. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo siento orgullo su formación, realmente lo admiro en el alma, lo admiro de corazón, lo admiro. El PLD tiene mucho, mucho futuro. Cuando yo veo a estos jóvenes que están aquí en la regiduría, de verdad que tienen. Yo sí le aconsejo algo a los jóvenes. Las redes son buenas, el figureo es bonito, vayan a los barrios con la gente, vayan al terreno, vayan que la autoestima crece mucho cuando uno se ve bonito en las redes, pero esa no es solo la realidad. El PLD educó a esa juventud que hoy somos más viejitos en esfuerzo concentrado, visitando casa por casa, oyendo los problemas de la gente, entendiendo los problemas de la gente. Cuando tú te quedas muy guardaditos, tú sientes que los problemas son la churchil y la lingua. Cuando tú vas a un barrio y te dice una persona, mira, yo vengo con pique porque encontré a 10, 12, 14 niñas haciendo sexo oral por 30 pesos, niñas de 11 años, de 12 años, a borrachos, a hombres sin dientes, simplemente para comprar un celular, a ti se te rompe el alma. Pero eso hay que oírlo. Cuando yo fui a Capotillo a las 42 en estos días, me dice una madre que tiene 19 años, que tuvo un hijo a los 13 o a los 12, que el niño tal vez ya ha cumplido 9, 10, que a las 2 de la mañana está en los barrios. Y ella te dice en un tono la pobre de impotencia y la pobre también porque ella no ha tenido formación ni nada. Ella le llama la atención muchacho de mierda, ven para acá, que es muy tarde. Y el muchachito lo que le devuelve, yo cojo una chaveta y te corto. Y tú dices, y son realidades, y son realidades. O cuando tú ves una madre que trabaja muchísimo y que tiene un cáncer y que los programas de medicamentos de alto costo, que yo no entiendo este gobierno, de verdad que no lo entiende. Yo no sé por qué este programa tan importante lo han dejado caer. Ver morir a esa mujer porque se le suspendió ese medicamento y tú no tienes posibilidad de darle 100 o 200 mil pesos mensuales a esa mujer para el tratamiento y tú ver que los hijos la verán morir. El político tiene que sensibilizarse. Si el político no llora ante el dolor ajeno, si el político no se engranoja cuando ve cosas, será un político muy, muy malo. Muy, muy malo. Vivirá en las redes y vivirá en eso. Querrá vivir un mundo de fantasía, de una autoestima muy alta, pero si no se sensibiliza, ese político no sirve para nada por más bueno que sea. Bueno, señores, tremenda entrevista la que hemos tenido el día de hoy con don Francisco Domínguez Brito, aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, aleccionadora, por demás. Se quedaron preguntas. Se quedaron muchas preguntas. Yo, la verdad que tenía... Y eso que no le mandaron la pregunta a ustedes. Que no nos alumbraron los años. Tenía una serie de preguntas ahí un poco, digamos, del papel más abstracto de la política, don Francisco, de que la gente no confía tanto en los actores políticos, de cómo nosotros pudiéramos rescatar como clase política esa confianza de que no tengamos un estigma, digamos, por gente, ¿verdad?, que intenta que los propios jóvenes no entren en política. Así es. El sábado 23 de octubre, que vengan por aquí. El sábado 23 de octubre. Pero mira, yo puedo venir a celebrar no el 23, pero un mes después del 16, hagamos el programa entero de que me pregunten todo, todo lo que ustedes quieran. Todo, todo. Me parece que un mensaje final para toda la gente que nos escucha y nos ve. A los jóvenes del PLD, a los jóvenes, porque ustedes los jóvenes del PLD lo siguen mucho. A los que mandamos hace los pies, ¿verdad? De verdad que sigan trabajando, sigan. De nuevo, perdóname que te use a ti, pero esto es un ejemplo para los jóvenes del PLD que estudien, que se preparen, que sepan discutir, que sepan profundizar en cada uno de los temas. Una nación merece tener dirigentes formados y preparados y también que sean sensibles al dolor. Tal vez esas son mis dos sugerencias que le hago. Y lo último, y lo último, cómase una batata pelada, pero que nadie le señale porque usted se cogió un centavo de otro. Un abrazo, cuídense mucho, todas las bendiciones y todo lo mejor para usted. Su número en la boleta para el 16 de octubre. Número 3, 16 de octubre, entre 8 y 4 de la tarde, voto electrónico. Le van a dar un papelito para verificar que cuando usted vote por el 3, en el papelito le sale en el 3, lo pone en una urna, a las 4, la máquina dará un reporte, los cotejaremos con los papelitos y saldrán todos los votos con el 3, el 16 en la noche. Llamaré a Abel, a Margarita, a Marisa, a Luis, a Karen. Juntos en la noche lo vamos a celebrar. Seremos un partido sumamente unido, con gente buena. Reconstruiremos la esperanza en la República Dominicana. Un fuerte abrazo. Hay preguntas, hay preguntas. Muchas gracias, cambio y fuera.